Mi vida se fue contigo, lo llevaste, dolor y triste llanto se lo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bastaría. Y en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Leonardo Flores, en vivo y en directo desde la cabina máster de Radio María y su programa Ecuador y sus cantares.